¡Mamá, terminé la limpieza! ¿Limpiaste la pileta? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Me saqué dos diez! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no golpees la puerta? ¡Mamá, ya fue de vuelta! ¿Compraste todo? ¡Papá, ya corté césped! ¡No te olvides de limpiar la vereda! ¡Mamá, hice lo que querías! ¿Entraste a la bicicleta? Al ignorar sus logros, priva a sus hijos y a usted de los momentos de mayor satisfacción. ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Me saqué dos diez! ¡Fantástico! ¡Sube y déjame verlos!